Música Ok, vamos a hacer este ejercicio de suma con punto decimal Está muy facilito, si quieres ponle pausa, trata de hacerlo tú en tu caderno Y ya ahorita comparamos resultados o pues bien lo vamos haciendo juntos Entonces empezamos escribiendo el primer número, este, aquí hasta arriba Luego el siguiente punto, el siguiente número Este número no tiene punto decimal aparentemente, en realidad si lo tiene, lo tiene aquí Entonces a partir de ahí, le ponemos el punto decimal Luego el 2 con este, el 4 con este, ya está alineado Y luego el siguiente, este queda punto aquí El 7 está acá, el 5 está aquí Luego al ladito tiene un 1, un 9 y otro 9 Ok, ponemos nuestra raya, nuestra signo de suma Y lo sumamos Aquí, bueno, voy a llenar de ceros Porque como no hay cifras, pues puedo poner ceros 3 más 0 me da 3, más 9 me da 12 2 y llevo 1 1 más 0, 1 Más 0, 1 Más 9, 10 Llevo 1 1 más 0, 1 Más 0, 1 Más 1, 2 Bajo el punto decimal 0 más 2, 2 Más 7, 9 Un 4 más 5, 9 Ok, y ese es el resultado Vamos a ver la comprobación rápidamente Esto cuando lo sumamos todo Nos da 3 4 más 2 nos da 6 Más 0, 6 5 más 7, 12 Más 1, 13 Más 9, 22 Más 9, 31 3 más 1, eso me da 4 Entonces me da 3 más 6, 9 Más 4, 13 Y 1 más 3, me queda 4 Entonces la suma de aquí me tiene que dar 4 Entonces ahora vamos a checar 9 y 9 es 18 Y 2, 20 Y 2, 22 Y 2 más 2, eso me queda 4 Entonces si dio la suma Entonces está bien hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!